Obvio que iba a ocurrir, las cuarentenas han cambiado nuestros hábitos de consumo, así como han afectado también algunas áreas de la economía. Hay otras que han tenido un fuerte aumento de sus ventas, y las revisamos aquí en gráfica. Por ejemplo, y esto es una buena noticia, las máquinas para hacer ejercicio en casa han subido notablemente sus ventas, así como también las máquinas para cocinar y específicamente para hacer pan. Están todos de maestros panaderos hoy día. Y así también los computadores y las impresoras en el ámbito de la tecnología que han aumentado con mucha fuerza sus ventas. Veamos la nota de Luis Castillo. Yo estaba acostumbrada a una rutina de correr todos los días, al menos 5 kilómetros diario. Fue una persona que iba constantemente al gimnasio. Pero como a muchos, les cambió la vida producto de la cuarentena. Estando encerrados en casa, tenían que adaptarse, y la idea para ellos no era dejar de hacer deporte. Tuve que buscar una solución, y fue el implementar en mi departamento una especie de gimnasio. Llegó hace dos semanas, y desde hace dos semanas que esta trotadora no ha parado de funcionar. Es lo que muchos hicieron. Las ventas de productos para el deporte se dispararon en el último mes, coincidiendo, lógicamente, con la cuarentena. Lo que más hemos vendido estas últimas semanas es sin duda alguna equipamiento cardiovascular. Trotadoras, elípticas, bicicletas. Y como la idea no era moverse de casa, el comercio online era la mejor vía para comprar. De los más de 8 millones de productos publicados que tenemos en el sitio, este último mes hemos vendido más de un millón, lo que claramente refleja que la gente está comprando muchísimo más por Internet que antes. En marzo, Mercado Libre aumentó sus ventas un 80% en comparación con el mismo mes de 2019. Esa alza se evidenció en un estudio realizado por la Cámara de Comercio de Santiago, que reveló que las ventas por Internet se dispararon un 119% en la última semana de marzo. Los productos preferidos ya están claros. En particular, productos de home office, como son los notebooks, como son los escritorios. También hemos visto que productos de deportes, por ejemplo, las máquinas elípticas, las máquinas de spinning, los rodillos. Dentro de electrodomésticos también hay movimientos interesantes, como el aumento de búsquedas y demanda de las aspiradoras robots, las máquinas para cocinar, tostadoras, wafleras. En línea, el ranking lo lidera la categoría de deportes, que en lo que va de abril creció un 800% respecto a igual periodo de 2019. A ello le siguen los productos para el hogar, como las máquinas para hacer pan o las procesadoras de alimentos, que su venta creció un 500%. Productos que hoy parecen ser de primera necesidad para disfrutar quedándose en casa.